Es necesario revisar los protocolos de seguridad nacional para evitar que sigan ocurriendo hechos como los del pasado sábado en Michoacán, consideró Jaime Márez secretario de Gobierno. Dijo que las agresiones contra 18 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad y la quema de gasolineras son un desafío para Michoacán y el Estado mexicano. El que haya sucedido en Michoacán nos dice que puede suceder en cualquier parte, de tal manera que esperamos naturalmente no solamente una revisión al protocolo de seguridad del Estado de Michoacán, sino seguramente del país. A la par de los operativos de seguridad en seis municipios de Tierra Caliente y Costa, se aplicarán programas sociales para reducir los índices delictivos en la zona. No obstante, dijo que Michoacán no ha sido rebasado. Es una circunstancia naturalmente delicada. Afortunadamente, ni por producto de la manifestación que se realizó en Apatzingán hubo pérdidas de vidas humanas. Sin revelar cifras de elementos de las fuerzas federales que han llegado al Estado, dijo que la situación en Tierra Caliente está bajo control gracias a la coordinación con la federación. Hay una vigilancia de la federación a través del Ejército y la Policía Federal preventiva en aquella zona y si bien es cierto ha habido enfrentamientos, de cualquier manera la zona está bajo control. Dijo que hay avances en las investigaciones para dar con los responsables de los ataques a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, pero se los reservó. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.